hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver la mejor alternativa que hay a las notas rápidas para windows pues para mí son estas las de bob aquí figuran 19 euros pero si estás viendo este vídeo y no es demasiado tarde puede que las tengas por cero euros de por vida está muy bien ya que tiene algunas funciones que luego veremos que no tienen las notas que vienen por defecto en nuestro ordenador bueno vamos a comparar un poco las estas notas con las de windows esta es la de windows y esta es la que acabamos instalada se puede poner con el mismo tamaño simplemente arrastrando vamos a ver el consumo de ram fijaros que estas son 17 con 9 y está las de windows ya 35 con 8 la función que más me ha gustado es la de que se mantenga siempre en primer plano como se activa un botón derecho stay on top o también podemos pulsar control o ahora puedo abrir el navegador pero la nota siempre se va a quedar encima otra función que no tienen nota de windows es que tenemos un buscador a buscar cualquier palabra también está el atajo de teclado control f para boca luego tenemos la opción de bloquear que sirve para que no podamos ya modificar la nota imprimir bien otra opción que me encanta es la de indicar la hora podemos pulsar el botón derecho para que esta salga este menú que no lo he dicho antes o podemos pulsar efe 5 directamente nos va a insertar una hora si pulsamos f6 nos va a tachar bueno como ya se habrán imaginado también se puede cambiar el color vamos a pulsar con el botón derecho vamos a ir al menú de la bandeja del sistema o podemos acceder directamente desde la bandeja del sistema botón derecho bueno aquí podemos cambiar el idioma tenemos alguna opción en más tenemos el gestor de notas donde podemos modificar de forma más fácil cuando tengamos muchas notas pues cualquiera de ellas tenemos para organizar las pegatinas en cascada y diagonal tenemos también para establecer recordatorio además que se repita con una cierta periodicidad puede ser por hora diario mensual en fin esto ya lo tienen que ir viendo si no el vídeo se va a hacer muy largo bueno quería deciros que para que se vea la ficha y la hora de creación configuración aquí tiene la opción de mostrar la fecha y la hora en el formato deseado y también es importante la opción de que se ejecute automáticamente al inicio también puede cambiarle el margen a la nota cambia la fuente en fin tiene algunas opciones más pero eso ya lo ven si hay alguna duda pues me la pueden preguntar vamos a ir a esta página dejaré el enlace a la descripción del vídeo aquí la podemos tener por cero euros bajamos e instalamos tenemos portable vamos a escoger la opción de instalar ocupa apenas 5 mega le damos a ejecutar sí vamos a instalar se estará muy rápido porque es muy liviano siguiente 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 instalar vamos a ejecutar ya aquí las tenemos ya instalada vamos a activar la licencia yo ya la tenía activada pero vamos a ver si la puedo activar de nuevo vamos a ir a ver la página otra vez y le damos a registrar si aunque copiamos este código vamos a ir a la bandeja del sistema como el icono vamos a ir a editar licencia y vamos a pegar control v por ejemplo o le podemos dar a este icono pegaría vamos a darle a aceptar ya tenemos nuestras notas de pago totalmente gratis espero que haya llegado a tiempo para que nos haya pasado la oferta muchas gracias por la visita un saludo y que tengan un buen día